Aquí estamos en la montaña, arriba, arriba de la montaña, en la parte más alta. Ustedes pueden ver, allá está toda la montaña alrededor, para un lado y para otro. Y estamos bien, pero bien arriba. Y andamos gozando. Ahí está Elizabeth. Recordando la alfabetización cuando nos desmovilizamos, y tuvimos que regresar a nuestra ciudad. Y cada quien tuvo que regresar a su novia. Ahí está, ahí está Elizabeth. ¿Decí algo Elizabeth? Es que estoy cansada, yo aquí, arriba de la montaña. ¿Ustedes ahí? Sí. Y aquí está todo el lugar. ¡Qué bonito! ¿Ah? Vale la pena. Sí. Vale la pena venir hasta aquí arriba. Y miren qué bonito. Todas las montañas allá atrás. Yo con mi gorrita que la compré en el aeropuerto de Managua. Y con mis chips anteojos. Saludes a todos. Besos y abrazos a todos mis amores. Que viva el Nicaragua Libre. Daniel Ortega y todos los que mandan allí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y eso es para dónde vamos arriba allí? Sale pues. Me voy. Gracias.